En el campo nuevo de León, los panzas verdes recibiendo al Veracruz, Veracruz está clasificado para el repechaje, viene este servicio, el remate a los 12 minutos de Gustavo De Soti, 1 por 0 ya ganaba el cuadro de los Esmeraldas de León que se querían despedir de buena forma ante su público. Veracruz preparándose para la fase final, viene este disparo a los 42 minutos, golazo de Ricardo Cadena, el despeje parece resolver la situación pero Cadena controla, manda el cañonazo al ángulo, Adolfo Ríos nunca pudo llegar, 2 por 0 ganaba el equipo de León, segundo tiempo, viene este servicio, la pelota en el poste, Agipei insiste, Agipei sigue y hace el tercer gol, faltando 6 minutos para el final. No quería entrar la pelota, pero Agipei insiste y hace la tercera anotación de su equipo, termina el encuentro, León 3 goles, Veracruz 0.